Arica, capital mundial del surf. ¿Quién no ha escuchado ese slogan alguna vez? Creo que Arica tiene un gran potencial para convertirse en un referente a nivel mundial del surf. Aún estamos lejos de serlo, pero sin embargo tenemos la ola al buey, la ola de gringo, la playa chinchorro, la playa las machas y un sinnúmero de otros lugares que sirven para surfear o hacer bodys. Pero tenemos que ponerlo aún más en valor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Algunas ideas. En el espigón que abriga la playa El Laucho podríamos construir un mirador donde uno pueda visualizar la ola al buey y en ese mismo lugar colocar información referente a la ola para que el visitante que venga pueda rápidamente formarse una idea de qué se trata esa ola. Por otro lado tenemos la ola del gringo, que de alguna forma u otra es la que está más posicionada a nivel mundial, pero también tenemos un monumento al surf que está en la entrada del brazo de la isla de Alacrán, donde podríamos convertirlo en una especie de paseo la fama de Hollywood, donde podríamos poner ahí a todos los deportistas que se han destacado a nivel local, nacional e internacional, como también a todos los campeones mundiales que han salido del campeonato mundial de surf que se hace en la ola de gringo. Y por otro lado tenemos la playa chinchorro y la playa las machas. Ese lugar es muy parecido a otras playas del mundo. Por ejemplo, tenemos la playa Angle en Francia, la playa Coparica en Portugal y la playa Mar del Plata en Argentina. Y son playas que tenían configuraciones muy parecidas a la playa Chinchorro y las Machas. Sin embargo, hicieron obras que potenciaron aún más la práctica de los deportes acuáticos como el surf y el body. ¿Y qué los hicieron? Construyeron espigones para generar olas de mucho mejor calidad, convirtiéndose hoy en día en paraísos del surf a nivel mundial, que ha generado un flujo de visitantes realmente extraordinario y que ha generado un dinamismo a la economía y los lugareños pueden vivir del turismo. Eso lo podríamos hacer en Arica, pero necesitamos que el Estado de Chile trabaje en conjunto para desarrollar Arica turísticamente. Y eso es un ejemplo claro que ha funcionado en otros países, por lo tanto no tenemos que inventar la pólvora. Tenemos que simplemente copiar las buenas ideas, las buenas iniciativas que han tenido un éxito rotundo en otras partes del mundo. Y le aseguro que de esa manera vamos a tener en el futuro una ciudad consolidada a nivel mundial en el turismo. Poco a poco, pero con obras claras, que realmente aporten valor a la ciudadanía, que aporten valor a la economía, que es lo que tenemos que hacer. Así que es interesante que como Estado de Chile tengamos una mirada común y todos rememos para el mismo lado. Que estén muy bien y cuídense mucho. Nos vemos.